Mi cajita feliz, mi cajita feliz, no quiero ser gris, no quiero ser gris Mi cajita feliz, es feliz, 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 feliz Mi cajita feliz Porque me gusta vivir en ella, estar todo el día Ella es mi centella, ella es mi estrella En ella tengo todo, de todos modos Aunque me falta algo, siempre me falta algo Pero lo que me sobra, es la felicidad Porque ella me da paz, porque ella siempre está Mi cajita feliz, mi cajita feliz Mi cajita no es roja, mi cajita es gris Mi cajita feliz, ha nacido para mí Porque la construí, porque enseñé a vivir Que hay adentro, hay todo, todo lo que necesito Aunque me falten muchas cosas, tengo el piso Y es mía, y es mía, y es tu llama Cuando quieras, su puerta abierta está Mi cajita feliz, mi cajita es gris Mi cajita feliz, si venís Bienvenido serás, bienvenida serás Y seguro disfrutarás Y te va a gustar, y te va a gustar Y te va a gustar, como me gusta a mí Mi cajita feliz, no es roja, es gris No, 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 no es gris Porque es muy alegre, no te tienes que confundir Mi cajita feliz, nunca es tan triste Porque en ella tenemos casi todo De lo necesario, a todo horario De lo imprescindible, de lo que priorizamos Y ahí equilibramos el amor Mi cajita feliz, es para vos y para ti Mi cajita feliz, te va a gustar Si la conoces, la recobres Y la disfrutas, como yo y mi familia Mi cajita feliz, mi cajita feliz